Miren, Levante House Han puesto tinta Y esa es una Se puede decir pluma, ¿no? De vidrio Fíjate ¡Wow! ¡Feliz Navidad! Y mira, ya tienes acá la mano Aquí está la tinta Aquí te dan Esta es la tinta ¿Puede bien? No, 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 no ¿Puede bien? ¿Puede bien? ¿Puede bien? ¡Ah, la dame está bien! ¡Oh, Perú! ¡Puede bien! 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 Ah, con la palabra que siempre me despido ¿Qué tal? ¡Ah! Mira Está así, fuera De una galería Donde cualquiera puede hacer esto Y... Se lo lleva Pero... Estamos en el país de las maravillas ¡Chis! Claro Un saludo ¡Nos sid ! Exei Un saludo